Sé que la envidia los mata, la envidia los agobia Solo porque miran de que yo voy para arriba, sé que me tienen que envidiar La envidia los mata, la envidia los agobia Solo porque miran de que yo voy para arriba, sé que me tienen que brillar Hay muchos envidiosos que me quieren imitar, se les nota la cara y es su forma de actuar Yo sigo pa' delante y no me voy a parar, no te pongas en mi camino, no me dejes en tu lugar Envidiosos con permiso, adentrar Espérate que te voy a coger los pies Y es el pinche poto que a la gana No, que clase de flow mi man Bueno dale, dale, dale Oh shit No dale, no vas a superar eso El Ale no va a superar eso El Ale no va a superar eso papi El Ale no va a un ser Qurama a un ser Niña, no vas a dejar Pero la guardia Activo y cansado Desde las nueve de la mañana con este video Activo y estoy cansado pero aquí seguimos Llevi el Demente, el Gato, el Ale, lo estamos rompiendo. Tú sabes, Auténtico Music. Tú sabes, Auténtico Music. Llegué yo, ¿qué cojones fue? ¿Qué pasó? Permiso, con permiso, con permiso. Con permiso, con permiso. Y ahí, viste, te anima así que toda para el piso. Suelta el pelo liso. Ya tú sabes qué pedo, Auténtico Music en la casa. Llevi el Demente con mi combo activado, ya tú sabes. Esto es extravaganza, ya tú sabes. Tú me entiendes, extravaganza. Yo lo veo detrás de ti, papi. La modelo. La modelo refrescándose un poco. Está muy caliente el clima. Aquí está, aquí está, papi. Este es el bodyguard. Este es el fuerte. Este es el fuerte bodyguard aquí. ¿Tú me entiendes? Estaba fuerte, estaba fuerte, estaba fuerte. Sí, cabrón. Sí. Estamos aquí, Jay Najar en la casa. Paso, estamos aquí con Gato, Lle, JB, estamos grabando el video. Yo, donna m-k-k-k-k-k-k-k-k-k, okay! Quitamo con White Cocoa in the mix. White Cocoa in the mix, Chinita in the mix. Gatita. Ten cuidado con ese dinero Tú sabes que nosotros los auténticos no creemos en pedo Yo sé, yo sé Fuerte Fuerte la casa Estamos duros mi gente, aquí estamos trabajando Bailarina, donde es la bailarina, me entiendes, estamos activados Yeah Yeah, yeah Vamos a agarrar mi bebita Esto es muy importante Esto es muy importante Tienen envidia Quieren matarme Y criticarme Y yo me tiendo guapería Reggaeton con melodía Tengo que hacerme en el poco que esta gente como esa mujería Quieren matarme Y criticarme Wow Sé Que la envidia lo mata Yes Y hasta allí seguimos trabajando A tocar Como las 12 de la noche Seguimos cuidándole loco Nota desde lejos Despeñé con medicina De verdad no me complejo Prométanse de amigos Y te roban a telego Te saluda con la mano Pero están llenos de celos Yo no juro esos mojones que se manchan hasta el huevo Hasta tipa no va a fina cuando tiro mi chanteo A ver que se le queda cuando cuento este perreo Cuando cuento con el alma te imaginas los videos Habimos que pa mi las letras solo son un juego Como Need for Speed Tu no llegas a mi Por mas que les escriba no me va a pasar a mi Si me están pedo 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 Si me están pedo